Para mantenerte informado no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal. Así fue el primer cara a cara de Rolly Romero y el Pitbull Cruz. Así es, y es que Rolando Rolly Romero e Isaac Pitbull Cruz se vieron por primera vez rumbo a su pelea de título del mundo y el mexicano ya lanzó la primera advertencia. Ante las burlas de Rolly de sus seguidores luego de que llamó Chihuahua y Poodle al retador, el Pitbull Cruz se mostró tranquilo, pero seguro de que será el nuevo campeón super ligero de la AMB. Sí, claro. Ahorita soy un chihuahua, pero el día de la pelea él va a ser el verdadero chihuahua, dijo el Pitbull en la conferencia de prensa rumbo a la función del próximo 30 de marzo. Todos se están riendo, pero el día de la pelea todos van a estar llorando. Es de mi primera vez que los protagonistas de la función se vieron cara a cara y ya dejaron ver su cara de pocos amigos rumbo a la velada inaugural de la alianza entre Primer Video y BBC. Lo que es notorio son los 10 centímetros de ventaja que tendrá el Rolly Romero el día de la pelea cuando defienda por primera vez su título del mundo de las 140 libras. Romero mide 1.73 metros por 1.63 del pugilista mexicano, quien vio ligeramente hacia arriba a su rival, pero le dejó en claro que lo desfocará de su título. Es algo que la gente quiere ver, que sea campeón del mundo, por lo cual me he preparado para arrebatarle el título a Rolly cueste lo que cueste, añadió Isaac Pitbull Cruz, y nos estamos preparando para que el público sea el ganador. A pesar de las burlas de Rolly, particularmente con el apodo del Pitbull y etiquetándolo con nombres de otras razas de perro, el pugilista mexicano lució tranquilo, consciente de que todos se verán en el ring. Dejó gran aprendizaje aquella noche con Yerbonta, pero hemos ido trabajando pelea tras pelea. Lo mejor es que ha sido arriba del ring y por eso nos hemos ganado una segunda oportunidad, concluyó el Pitbull. Estamos preparados para sacar adelante este compromiso y demostrar por qué somos de los mejores del mundo y que somos mexicanos. Para mantenerte informado no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.